¿Qué es un vector? Si yo tengo mis ejes coordenados Muy bien Si yo hago un vector que va de este punto a este ¿Qué vector es ese? ¿A, B? ¿A, B qué vector es? A, B U le pone U flecha A es el punto 2, 1 y B es el punto 5, 6 Entonces yo puedo calcular el vector U como diferencia del final menos el principio Componente a componente a cada uno de los números se le llama componente 5 menos 2, 3 6 menos 1, 5 Este vector es el vector 3, 5 porque esto mide 3 y esto mide 5 ¿Cómo sumo dos vectores? Si tengo el vector Por ejemplo por ejemplo y este este es el vector voy a poner U como empieza en el origen sería el 2, 3 y el V es el 3, 5 más o menos Para sumar dos vectores lo puedo hacer de dos maneras gráficamente que sería poner un vector y el otro a continuación es decir correr 3 para acá y 5 para arriba y el vector suma sería el que va del origen del primero al final del segundo Analíticamente sería U más V es 2, 3 más 3, 5 que es 2 más 3, 5 y 5 más 3, 8 sería el vector 5, 8 que es efectivamente este ¿Os ha enseñado a restar o no? Es lo mismo Si tuviera que hacer U menos V haría 2, 3 menos 3, 5 2 menos 3 menos 1 3 menos 5 menos 2 sería poner este vector y este le doy la vuelta y lo pongo aquí y me da menos 1 menos 2 desde aquí hasta aquí es el vector menos 1 menos 2 multiplicar un vector por un número tirorirorirorir 3 por U ¿qué vector sería? si U es 3, 5 sería 3 por el vector 3, 5 que es 9, 15 ¿vale? que sería poner el vector tres veces seguidas uno detrás de otro ¿te acuerdas del punto medio? Punto medio está chupado el punto medio de un segmento por ejemplo yo en el Monterroza no, ese llegó después ¿por qué? dilo, dilo que estoy grabando un vídeo dilo que se lo voy a mandar si, ¿no? pues habla, habla ya verás tú cuando te vea en clase ya, ya, ya no no explica los maestros no explican seguí, seguí hablando venga el punto medio de ese vector o segmento ¿cuál sería? si este es el punto A X0 Y0 y este es el punto B X1 Y1 te está quieta con los pies por favor la fórmula es la suma de las componentes X entre 2 y la suma de las componentes Y entre 2 ¿por qué? si tú tienes en un examen un 8 y en otro examen un 10 ¿cómo haces la media? sumas los dos números y los divides entre 2 entonces para hallar el punto medio en X lo que hago es sumar este trozo que es 2 más este trozo que es 6 que me da 8 y la mitad es 4 que es el punto medio y el punto medio en Y sería sumar el 3 sumar el 3 con el 9 siempre 12 y la mitad 6 punto medio analíticamente si el punto A es 2, 3 y el B 6 9 el punto medio es 2 más 6 partido 2 3 más 9 partido 2 4, 6 número 1 2 2 2